La semana pasada y esta y poco la anterior, estuvimos en el pico del consumo de agua, llegamos a 80 millones de litros por día, que en promedio nosotros a lo largo del año andemos alrededor de 60 millones de litros. Esto implica un consumo aproximadamente de casi 600 litros por persona por día. Suena muchísimo, suena impresionante. Todos los manuales, los libros que plantean cuánto debería ser el consumo aproximado hablan de hasta 250 litros por persona por día. Imagínense que un tanque de 800 litros se llena tres veces en un día por una familia tipo. Entonces es muchísimo. Con lo cual, por ser también un recurso que es difícil. Es escaso. Claro, que no es un recurso que no sea renovable, pero sí que es difícil de conseguir. Y más en una geografía por ahí como la nuestra, Cantandil. Apelamos a la concientización y al no derroche. Digo, esto es fundamentalmente lo que tenemos que pensar en qué se gasta el agua, en qué se consume. Fundamentalmente, en estas épocas del año, en un uso por ahí desaprensivo de las piletas de lona, que por ahí se cambia el agua, se renueva el agua. ¿Lo atribuyen a eso, el crecimiento en el consumo, más que nada? Es eso. Es la mayor necesidad de riego, mayor necesidad de baldeo por tierra que está flotando, por un poco la sequía que hay y la escasa humedad que hay en el ambiente. Con lo cual, eso más todo, por ahí un inodoro que está perdiendo, más todas esas cosas que están sucediendo. Entonces, naturalmente que lo que pedimos es concientización, pensar que todo lo que se gasta en un lugar, por ahí en algún otro lugar puede estar faltando. ¿Y cuáles son los barrios que más dificultades tienen hoy por hoy? Que ya hemos escuchado algunos que han tenido faltantes. Hoy por hoy, puntualmente, tenemos alguna dificultad, por ahí no puntualmente hoy, pero en estos días hemos tenido algunas dificultades en algunas zonas de la Movediza, en la parte más alta, por ser la zona más alejada, donde nosotros tenemos el tanque de cisterna, y a su vez por ser una zona elevada. En otros momentos teníamos, en algunos otros lugares, por ejemplo el caso de la blanqueada, que estamos ya con las obras y las perforaciones que se hicieron este año, y estamos resolviéndolo, con lo cual ahí habría un problema que se está resolviendo ya con obras de infraestructura, que hemos hecho esto, en este caso con fondos de nación. A ver, se pide un uso racional, pero bueno, ya esto depende casi de la conciencia de los vecinos. Sí, nosotros estamos, naturalmente que ahora en la emergencia, planteas el tema del uso racional como una de las conductas, y apelamos a la concientización de los vecinos. Nosotros también, por otro lado, ya el año pasado compramos alrededor de 16.000 medidores, que alcanzarían como más los medidores que ya están puestos, o micromedidores para medir el consumo de agua, medidores domiciliarios, que eso implicaría tener ya el 90% de la planta urbana... Con control de consumo. Claro, con la tarifa ligada a lo que cada uno consume, y eso, naturalmente, que se redunda en un mejor aprovechamiento del agua. Gracias. 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 Gracias.